...Graci, que es presidente de la agrupación Basigalupi, vocal suplente de la comisión directiva de nuestro club y presidente de la comisión de asuntos agrupacionales. Carlos Graci, te habla Pablo Iglesias, de acá de Pasión River. Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por comunicarse. No, por favor, al contrario. Sabemos que estás haciendo caseres en tu casa, pero, bueno, queríamos tenerte acá y preguntarte, que nos cuentes un poquito al oyente, simpatizante y socio de River, ¿qué es la comisión de asuntos agrupacionales? Bueno, la comisión de asuntos agrupacionales nuclea a todas las agrupaciones del Club Atlético River Play. ¿Qué hacemos, en definitiva, para poder resumirlo? Primero hay que entender qué es lo que hace una agrupación, ¿no es cierto? Que el objetivo principal es la de tratar de formar dirigentes que el día de mañana ocupen cargos en el club desempeñando alguna función. Ahora, desde la comisión, ¿qué hacemos? Tratamos de darle a cada agrupación las herramientas necesarias como para que tengan material para que puedan desarrollar la actividad de formar dirigentes. ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Sabemos que también se hacen algunas charlas, algunas sorpresas que has hecho ya, que ahora nos vas a contar. ¿Y cuáles vienen ahora dentro de pocos días? Mirá, sí, tratamos de dar charlas de conocimientos diarias a toda la fama joven, digamos, de las agrupaciones, hasta 30 años, que específicamente no tengan experiencia política para que se vayan formando y eso produzca también un recambio en las agrupaciones, que los jóvenes vayan teniendo lugar y ocupando espacio. Y cuando llegue el momento, estén formados para ocupar un cargo de relevancia en una agrupación, una presidencia, y después, bueno, ver de qué manera se pueden insertar en el club. Y también hacemos unos seminarios que nosotros llamamos de formación dirigencial. Hemos hecho Fantoc en Iquitomonedas, Rive Aidi, con todas sus novedades, que lo dio de una forma espléndida el secretario del club. Dimos también un seminario que dio la doctora Sandra Rossi sobre neurociencia aplicada al deporte. Y bueno, venimos haciendo algunas cositas interesantes. Y algunas más que se van a desarrollar a lo largo de todo el año, seguramente. Sí, sí, proyectos y agenda hay. El tema que, bueno, hay que coordinar con el fixture de River, las fechas para que la gente no se movilice cada rato. No es sencillo armar una agenda, pero bueno, lo hacemos. Bien, ahora te vamos a sacar un poquito de este plan de dirigente de River y te vamos a llevar al hincha de River. Queremos conocer en vos el hincha de River. Para eso te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas que me cortita hacia el pie, me la vas a ir contestando para conocerte un poco como hincha. Nuestra primer pregunta es ¿por qué y por quién te hiciste hincha de River? Mirá, ¿por qué? Porque creo que no hay otra opción. ¿Y por quién mi viejo, mi papá? ¿Y a qué personas importantes en tu vida lo hiciste? No quedó claro. ¿No quedó claro si no había otra opción porque el papá lo retaba? No, no, no creo que sea así. No, 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 te explico. No, no, no había otra opción porque siempre nos gustó lo mejor. Entonces tenemos que ser hincha de River. No podemos ser eso. ¿Cómo corresponde? La excelencia, ante todo. No sé, porque faltaba. ¿Cómo corresponde? Claro, porque ella no tenía opción porque mi viejo me mataba. No, eso no, pero sin faltar el respeto a ningún club creo que somos los mejores. Es así. Listo, corta la bocha. Me encantó. ¿Y a qué personas importantes en tu vida vos hiciste hincha de River? Importante, mis hijos. Está perfecto. Es como que siempre el legado lo tenés que dejar. Mi sobrino, mi sobrina, son todos de River. Desde que nacieron. La tercera es, ¿cómo y dónde ves cada partido? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo te pones? ¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿Intranquilo? ¿Caminás? ¿Fumás? ¿Te sentás? ¿Puteás? No, nervioso estoy siempre. Yo, mi temperamento me echa corta. Pero, de total, voy a la cancha y de visitante estoy teniendo la oportunidad de ir como directivo en el cupo limitado que hay. Bueno, cuando me toca, acompaño al equipo. Ayer estuviste en Manfield. Y si no, lo miro por la tele en mi casa. Ayer estuviste en Manfield. Ayer estuve en Manfield. Bien. ¿Y lo más loco que hiciste por el millo? ¿Te acuerdas? ¿Capaz que de chico, de adolescente? Y locura, locura. Mirá, era chico y yo iba con un vecino de mi papá de la cancha. El millón de mi papá no pudo venir y íbamos en un fitito. ¿Y viste el túnel de Libertador? Sí. Bueno, nos quedamos con el fitito ahí. No ibas ni para atrás ni para adelante. No, terrible. Qué lindo lugar para quedarse. Hubo que empujar el fitito hasta que suba. Y después una cuadra andando y una cuadra empujando. Una cuadra andando porque se quedaba, se quedaba hasta llegar a barrar. Para imaginar, eran como las 3 de la mañana, yo no había llegado a mi casa y estaban todos esperándome que no sabía qué había pasado. No había celular, no había nada en esa época. Menos mal que no fue antes porque si no dejabas el fitito ahí, chau, nos vemos. No, si era antes del partido, el fitito fue. Bueno, estas dos preguntas son dos rankings. Del tercero al primer puesto. La primera es los tres mejores jugadores de River para vos. Tercero, segundo y primero. Sé que es muy difícil, pero jugate por tres. Por tres. Y yo te pondría Ortega, el tercero. Francescoli y el número uno, el Beto Alonso. Pero todos ponen al Beto Alonso número uno. Me llama la atención porque no importa la edad. Jóvenes y también, bueno, gente que ha visto distintos River ponen al Beto como, en lugar de Francescoli, como el número uno. A lo mejor es de generación. Y yo te digo, yo lo más grande que vi es el Beto. Ahora, después de mi ídolo, tengo la suerte de ahora, me lo cruzo y poder conversar, poder charlar. Ha venido a una cena que hicimos de la agrupación Basia Lupi. Estuvo con nosotros contando anécdotas. Sabes lo que es que tu ídolo se sienta al lado tuyo. Piel de gallina, literal. Yo me muero si lo tengo al lado de Francescoli y charlar así como uno más. Me encanta. Terrible. Claro, Francescoli, otro enorme jugador. Claro. Ortega, o también, Aymar. Gracias a Dios tuvimos un montón. Tuvimos Aymar, Cavenay, qué sé yo. Sí, muchos, muchos. Muchos, muchos. Por eso te puse en el compromiso de tres. Y los tres mejores recuerdos, tercero, segundo y primero. El primero creo que se decanta ya. El primero, olvidate. No hace falta que te lo diga. Y los mejores recuerdos, ¿a qué te referís? ¿De partidos? Sí, sí, de partidos. Yo me imagino los 18 años sin salir campeón de River. Tal vez ese momento también fue importante. Y la del 75 es mortal. Tenés la del 75, tenés las Copas Libertadores y, bueno, la Broche de Oro Madrid. Sí, coincidimos. Igual, igual. Y la última es, de cara al futuro, tu mayor sueño. Que pase en River de acá unos años, quiero ver a River. ¿Cómo? Mira, mi mayor sueño, yo miro a River en forma, no solamente fútbol, en forma institucional. Y yo creo que mi mayor sueño se va a poder cumplir, porque es ver a River número uno como institución. Y si vos lo ves a River hoy, creo que ya sacamos varios cuerpos de ventaja, pero bueno, hay más. Hay para hacer mucho más. Siempre hay para hacer más. Es como que estamos yendo a ser la Casa Blanca del fútbol sudamericano. Sí, no sé si llamarlo la Casa Blanca del fútbol sudamericano. Ser un club importante. Un club, digamos, que los demás, siempre digo los demás, obviamente, no les falto el respeto a nadie, pero digan, uy, River, sacan el sombrero. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, no te molestamos más, sabemos que estás con tu familia ahora. Es un orgullo tenerte acá en el programa, en nuestro segundo programa acá en esta radio. Y esperemos que sigas ahí luchando por ese lugar de River dentro de la comisión directiva y que se concreten todos los sueños que tenés por River, que tenemos todos. Desde acá te mandamos un abrazo grande, muchachos, si quieren saludarnos. Gracias, Carlos, por haber estado. Me gustó mucho toda la actividad que hacen, bueno, en asuntos agrupacionales, los invitados, esas charlas didácticas. Yo he participado y realmente aprendés mucho y, bueno, está hecho también para que futuros dirigentes políticos se formen. Así que una gran labor y un gran trabajo hacen en la agrupación. Bueno, gracias y esa es la idea. Gracias, Carlito. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Chau, chau. Bueno, tuvimos a Carlos Grassi, presidente de la Comisión de Asuntos Agrupacionales. Nos pudimos dar un placer. Un poco con gente que está vinculada en el mundo River.